A Lili Tellez se le ocurrió agarrar su carrito Porsche e irse al Congreso. ¿Qué dijo? Me lo voy a llevar, chinga su madre. Y con placas de Morelos. Vean, vean lo sinvergüenzas que son, ¿eh? Para no pagar tanto de placas en la ciudad de México porque es más caro, pues se fueron a Morelos a sacar las placas. Son pues corruptos, mi banda. Son cínicos. Son tranzas. Ah, pues dijo la señora Lili Tellez. Ese Porsche, ese Porsche es de mi viejo. Porque mi viejo tiene tanto dinero que no se parece a Noroña. Que toda su vida ha vivido del erario público. Y yo me reí cuando dijo eso esta changa. ¿Y de qué vive ella? A ver, tiene cuatro años y medio viviendo directamente ya del dinero público. Y antes vivía también del dinero público. Del chayotazo que le daban a su tracalero expatrón. Ese el güey Ricardo Salinas Pliego. Pues está bonito el Porsche. Yo creo ya lo ha de haber vendido el viejo. Como gana mucha feria. Dijo que era del papá de su hijo, ¿eh? Ha de ser otro güey. No con el que vive. Eso quiero pensar, ¿no? Vean nomás mi banda lapicera con lo que salió hoy. En esto trabajan. Esta es la pinche chamba de esta infeliz y de todos los demás. Compartí una foto de Andrea Chávez. La muchacha esta que es diputada, ¿no? Y que les avienta sus buenos jitomatazos verbales. Y Andrea Chávez pues va adentro de esta Suburban. Aparentemente blindada. Aparentemente blindada. Yo no creo que Lili Tellez se haya puesto a investigar. Si fue a tocar la camioneta y pues comprobó que era una camioneta blindada. O sea, ella dijo que esta chica andaba en una camioneta blindada. Escribió. Habla la voz de la experiencia en privilegios inexplicables. Les arde, mi banda. Les arde. Que ya no son pueblos que están en el gobierno directamente recibiendo su lanota. Se cuajaban antes. Bueno, a esta le arden varias cosas. La señorita Andrea Chávez, o señora porque está casada, es más guapa y más joven que la lagartija Lili Tellez. Yo creo es lo que le da coraje. La debería de decir, ay espejito, espejito. Dime quién es la más bonita del congreso. Y el espejito le contesta, Andrea Chávez. Ya me salió la voz de Vicente Fox. Y así andan todos estos güeyes lumbrisientos compartiendo la foto. Unos dicen que es camioneta blindada. Que la muchachita. Que finísima persona. Pues está bien, ¿no? Si la muchacha Andrea Chávez trabaja para la 4T y nosotros pagamos sus pinches sueldos. Pues le podemos pagar una camionetita así, ¿no creen? Es la chica bien que se lo merece. Pero a Lili Tellez no les pagamos ni madres. Porque ellos ya se han agandallado mucho. Pues le dio coraje a Lili Tellez. Pero pues vean, pues mi banda. La burrota. Hablando de orejas. Es como que si Calderón les quisiera dar consejos de no bebas, mijo. No, no, no tomes. No, no tomes. O lo que anda haciendo Calderón, ¿no? Hablando de la Biblia. Esos hipócritas de verdad. Pues ahí tienen con lo que salió Lili Tellez. No, sí, miren estos desgraciados infelices. Se la pasan las 48 horas del día. Porque mientras unos duermen, los otros están en chinga. A ver qué sacan en contra de la 4T. Como que si a nosotros nos va a enchilar eso, ¿no? Como que si nos vamos a molestar. Porque Andrea Chávez trae a una camioneta de lujo blindada. Pues si se la puede comprar. ¿Por qué no? Si trabaja en el gobierno o trabaja en el congreso más bien. No en el gobierno, pero si trabaja en el congreso. Pues a lo mejor les dan camionetas, ¿no? No sabemos exactamente. Pues Noroña trae una que es de él. Y siempre la presume. Digo, pues la chica puede ganar. Me imagino que le alcanza para pagar una camioneta al mes de estas. Yo pienso que Andrea Chávez gana. Su esposo le ha de ayudar, ¿no? Órale, mi vieja. Ahí te va. Te voy a cabalar para tu suburban. Ese no es el pedo, mi banda. De que si traen carros de lujo o no. El pedo es cómo se los han comprado antes. La bronca es cómo se los han adquirido estos sinvergüenzas como los de Lencho Córdoba. Pero si Andrea Chávez se puede comprar una camioneta aunque se quede sin... Para los frijoles. Pues es muy su pinche gusto, ¿no creen? Ah, pero luego, luego empiezan. La austeridad republicana. La austeridad. Ahí tienen. Y de repente ven a Noroña en un restaurante de lujo. Miren la austeridad. O ven a Mario Delgado en algún lugar de caché. Miren la austeridad. O sea, ¿en qué mundo están estos güeyes? ¿En qué mundo están? ¿En qué mundo están? Si la austeridad no implica que ya porque son austeros van a andar en burrito. No, pues ¿cuándo van a llegar? El burrito es muy burrito. Pero vean estos animales, ¿no? Austeridad. Amlo se refiere a la austeridad de que ya no roben güeyes. De que no sean gantallas como Lorenzo Córdoba que se compraban carros del año. Los deline estos corruptos. Cada año, mi banda. Cada año estrenaban carros los méndigos. A eso se refiere López Obrador. Si Andrea Chávez se quiere gastar su feria en eso, pues órale. Muy su pinche feria, ¿no? Se la gana muy bien, por cierto. Porque le chinga en el Congreso. Y les tira a los corruptos. Pero bueno, mi banda lapicera son tan sinvergüenzas. Pues, en cuanto Andrea Chávez vio el anuncio de los corruptos estos, se enojó. Y ya le contestó a la senadoreta esta corrupta, Lili Tellez. Y ya no se explicó de qué se trata la Suburban. Pero les digo, no debería ni dar explicaciones. Andrea Chávez no tiene por qué ponerse al nivel de esa flacucha lagartija. En serio. Pero bueno, ella le contestó, ¿no? Por la formalidad o porque no nos quedemos con la duda. Pero si ella se quiere comprar esa pinche Suburban y le alcanza, pues, ¿cuál es el pedo? No, de verdad que son cosita, ¿eh? Escribió el día de hoy Andrea Chávez. Hace un año me invitaron a un rancho con caballos. Ahora salieron con que una camioneta blindada que formaba parte del protocolo de un evento oficial. También es mía. Espero que no encuentren mis fotos en Chapultepec porque dirán que soy dueña de un castillo. Pero en serio, no debería ni de responder, Andrea, ¿no? Pues que se chinguen su madre los güeyes. No, mi querida Andrea, con licencia de su señor marido, ¿eh? Usted cómprese los pinches carros que se quiera comprar si le alcanza la feria. Sabemos que no se la está robando la feria como estos sinvergüenzas pañaguados y priistas. ¡Suscríbete al canal!